hola qué tal muy buena vesprada y bienvenidos un día más al nuestro mosaic de les comarques qué tal están bien este día este dissabte día 3 en el que hoy va a celebrarse una maratón para arreplegar sangre ustedes han donado sangre alguna vez saben esa sangre realmente a dónde va cómo se trata cómo se conserva saben también la necesidad de ella bueno pues vamos a hablar de este proceso de donación de sangre desde el momento en que entren ustedes a cualquier lugar donde se pueda donar sangre hasta un arriba finalmente y se sabe y también cuando tenemos pod conservarse porque la sangre yo supongo que ni ahora algún momento me que ya tendrá que tirar porque no es bueno y también pueden saber si fa falta en estos momentos o no fa falta o como está el banco de sang de la canesina que vamos a conectar directamente con mabel ortiz de salazar que ella es la jefa del servicio de hematología y hemoterapia del centro de transfusiones de alicante hola qué tal mabel cómo estamos hola muy bien aquí muchas gracias por contar con nosotros porque es importantísimo que la gente sepa en qué consiste esto de la donación de sangre claro porque la gente bueno no sé si las suele ir a dar no suele ayudar le cuesta ir a dar pero hay cosas que desconocemos como dónde lleva cómo se conserva cómo se transporta la cantidad que da cada uno pero vamos a empezar por partes por el momento este en el que yo digo quiero ir a donar yo puedo hablar qué características qué peculiaridades tengo que tener yo para poder ir a donar sangre bueno lo primero de todo es decir que los donantes son sobre todo generosos y son generosos porque donan una parte de ellos sin recibir nada a cambio y saben que eso lo que va a hacer es ayudar a otras personas a poder salvar la vida y a vivir mejor se necesita tener entre 18 y 65 años pesar más de 50 kilos y estar bien de salud y por estar bien de salud entendemos pues lo que como estamos todos no pasa nada por tomar alguna pastilla para el colesterol o alguna pastilla para la tensión arterial o porque me ha dolido la cabeza cualquier persona la mayoría de las personas que están comprendidas en esas edades pues pueden acercarse a donar sangre y en cualquier caso si tienen alguna duda que acudan también porque ahí están todos nuestros equipos médicos enfermeras que les van a resolver cualquier duda que puedan tener respecto a si están en condiciones o no de donar sangre yo supongo que se les pasa a la gente un test antes no unas preguntas se ha hablado de enfermedades habrá algún tipo de enfermedad o algún tipo de patología que por lo que sea no se va a poder dar o por ejemplo si una persona no está en el peso o en ese momento no están condiciones pues tampoco va a poder va a poder dar sangre efectivamente lo que hay que saber es que la donación de sangre nosotros hacemos que sea segura para el que la dona y para el que la recibe y para eso pues hacemos el donante cuando acude a nuestro puesto de donación de sangre que nuestras colectas se distribuyen a lo largo de toda la provincia los alcoyanos saben muy bien que vamos con mucha frecuencia alcoy porque alcoy es una ciudad muy solidaria pues cuando el donante acude a nuestro puesto de donación se acerca le recibe un celador el celador le proporciona un cuestionario que tiene que rellenar y recoge unos datos demográficos de nombre apellidos dirección dni y con todo eso una vez registrado el donante va a pasar a ser analizado o sea revisado por un médico el médico va a insistir sobre ese cuestionario que el donante puede aclarar cualquier duda que pueda tener incluso va a volver a hacer determinadas preguntas para garantizar que el donante ha entendido perfectamente lo que quiere decir ese cuestionario en ese cuestionario hacemos que se trata un cuestionario de salud y hacemos preguntas sobre el estado de salud actual sobre algunos estados de salud o sea sobre posibles enfermedades que haya pasado el donante que haya que puedan impedir que que donen por su por su por el bien del donante o por el bien del receptor y bueno va a preguntar por viajes porque hay que analizar determinado en determinados casos si ha podido estar en contacto con algún agente infecciosos que nosotros no tengamos y entonces lo analizamos específicamente va a preguntar por si se ha hecho algún tatuaje si ha tenido alguna interrupción quirúrgica si se ha tomado alguna pastilla bueno que en general realmente el cuestionario de salud nos va a indicar perfectamente si esa persona está en condiciones de donar o sea que depende si hemos estado de viaje depende del sitio pues a lo mejor sí que podemos dar o a lo mejor es posible que lo dejemos para otra para otra vez no efectivamente hay que esperarse hay que esperarse un poquito de tiempo para que pase esa ese periodo de posible incubación quería decir también que es importante que sepa que no hay que ir en ayunas al contrario debe haber bebido abundantes líquidos antes de la donación y no es como un análisis de sangre debe haber desayunado o merendado lo que en aquel momento corresponda eso es importante porque yo pensaba que había que ir en ayunas y como yo seguro que hay más gente que pensaba que hay que ir en ayunas como es un análisis de sangre no aquí puedes haber desayunado perfectamente e ir a donar sangre en el momento que damos la sangre cuánta cantidad de sangre se recoge por persona se recogen 450 mililitros de sangre eso supone menos de un 10% de la sangre que tenemos y además quiero decir que eso se recupera muy fácilmente y muy pronto entre una donación y otra deben pasar al menos dos meses y siempre hay un máximo para los hombres de cuatro veces al año y para las mujeres de tres veces al año con eso garantizamos que la donación es segura para el que dona y que no le va a producir ningún tipo de perjuicio cuatro veces para los hombres y tres para las mujeres y durante su vida puede ir cuatro veces cada año si una persona pues es solidaria y quiere ir todos los años habrá un número máximo en toda su vida o no? no, 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 entre los 18 y 65 años puede ir todas las veces que quiera o sea siempre y cuando no sobrepase las cuatro donaciones o las tres según al año según sea hombre o mujer y es importante que sepa que además el médico además de resolver las dudas del cuestionario también va a hacer un pequeño reconocimiento médico o sea va a controlar la tensión arterial si está bien va a mirarle el nivel de hemoglobina eso quiere decir que descartamos que pueda tener una anemia incluso con unos niveles de seguridad de tal manera que el hecho de la donación de sangre no le va a producir esa anemia y luego pues le va a controlar también el pulso para saber que está todo bien Emabel acabamos de ver una imagen vale en el momento de recoger de la extracción de sangre que la bolsa está encima de una especie de balanza que se mueve eso por qué es? Bueno cuando sale la sangre se tiene que mezclar con un anticoagulante porque si no todos sabemos que cuando nos sangra una herida enseguida coagula si nosotros si la sangre coagulara no se podría transfundir entonces las bolsas tienen un anticoagulante y esas balanzas esas maquinitas que estáis viendo son balanzas agitadoras además de controlar el peso para no pasarnos nada más y extraer el volumen que necesitamos además mezcla la sangre conforme va saliendo con el anticoagulante para evitar que se coagule y luego podamos hacer un fraccionamiento y una transfusión adecuada Una vez que nos extraen sangre esas bolsas cuál es su origen cuál es su destino cómo cómo se conservan cómo llegan al alicante cómo es ese proceso? Bueno yo os lo cuento todo la donación de sangre lo que es extracción de sangre dura como máximo 10 minutos o sea que los donantes que ya son donantes lo saben perfectamente Los que todavía no lo son y esperamos que se acerquen a estrenarse pues deben saber que el proceso es rápido la donación es 10 minutos sentado en la camilla mientras está donando la sangre Y bueno que hacemos con la sangre? Pues esa sangre una vez que se recoge en la coleta se trae aquí al centro de transfusión y en el centro de transfusión las separamos en tres componentes Eso significa que con cada unidad de sangre nosotros vamos a preparar un concentrado de hematíes, una unidad de plaquetas y una unidad de plasma Cada una de esas de esos tres componentes se pueden transfundir a tres personas diferentes y ahí es por lo que nosotros decimos que una donación de sangre salva tres vidas Porque el plasma se le transfundir a la persona que necesita plasma, los hematíes se le transfundir a las personas que necesitan hematíes porque tienen algún tipo de anemia o sangrado Y las plaquetas se le transfundir a las personas que necesitan plaquetas, así que con una sola donación salvamos tres vidas Esta sangre se conserva en un banco en Alicante, ¿durante cuánto tiempo se conserva? ¿Son días? ¿Son meses? ¿Son años? ¿Se pone mala? Hablando así de forma simple ¿Cuánto dura? Pues mira, precisamente otra de las ventajas de separar la unidad de sangre total en tres componentes es que cada componente tiene unas características de conservación ideales Y a su vez de caducidad Mira, los concentrados de matíes, que es lo que se transfunde, lo rojito que se transfunde en los hospitales, que es lo que va para las anemias o para las hemorragias Lo que habitualmente se dice, me han puesto una bolsita de sangre Pues esa bolsita dura 35-42 días Ya está Y se conserva a una temperatura de 4 más o menos 2 grados, o sea, entre 2 y 6 grados El plasma, que es un componente líquido, es el componente más líquido de la sangre y que contiene factores de coagulación y proteínas plasmáticas Ese es el que tiene mayor caducidad Se puede conservar hasta 2 años Y se conserva congelado a una temperatura inferior a menos 25 grados centígrados Y las plaquetas es el producto más lágrimas que tenemos Y es el que, bueno, pues por este producto básicamente tenemos que ir casi todos los días a recoger sangre Porque las plaquetas duran solo 5 días Entonces no podemos decir, bueno, vamos a hacer una donación de sangre de mil bolsas hoy y nos aguanta para muchos días No, porque las plaquetas caducarían y no podríamos utilizarlas Y cuando las necesitáramos no las tendríamos Por eso nosotros necesitamos ir a todas partes de la provincia de Alicante Necesitamos unas 250 donaciones diarias Porque eso es lo que se consume diariamente en los hospitales 250 donaciones diarias solo en la provincia de Alicante Eso es mucho, ¿no? Eso es... Eso me parece que son 250 personas todos los días Y muchos donantes que son generosos Y por eso a veces pues nosotros somos un poquito pesados Llamamos mucho a los donantes Ay, pero si ya me llamaron Pues bueno, ya han pasado dos meses desde que usted donó y puede volver a donar Y además si no podemos esperar a que haya un accidente o alguna emergencia grave Para decir, bueno, ay, qué susto, vamos a donar sangre No, porque todos los días necesitamos que 250 personas acudan a donar en la provincia Eso es un gran trabajo de coordinación y de voluntariado de la gente Porque es movilizar a la gente que vaya de forma altruista a donar sangre En estos momentos... Dime, dime Que los donantes son de verdad maravillosos y generosos Y nosotros no tenemos nada más que palabras de agradecimiento para ellos Porque, bueno, realmente es que cuando se les llama Es que responden, responden muy bien Y ellos saben... Porque fíjate lo que te digo Lo más gratificante para un donante Es cuando sales, acabas tu donación y dices Oye, me siento bien porque con este poquito he ayudado a salvar varias vidas Efectivamente, como mínimo tres ¿No? Como mínimo tres vidas En estos momentos, ¿cómo se encuentra el banco de transfusiones? ¿Falta sangre? ¿Faltan donantes? ¿Estamos justos? ¿Estamos bien? Tenemos bien los stocks O sea, tenemos sangre, la sangre adecuada Tenemos las necesidades cubiertas Pero, como digo, es que esto es un no parar O sea, no podemos decir Hoy estamos bien y paramos No, no, hoy estamos bien y mañana tenemos que volver a estar bien Y pasado tenemos que volver a estar bien Y por eso todos los días tenemos que ir O sea, no se trata de decir Uy, hoy tenemos mucha sangre No, porque, como he dicho antes Las plaquetas duran cinco días Y tenemos que todos los días ir a buscar a esos donantes Que, bueno, que extienden el brazo y donan, ¿no? Mabel, ¿el tema del COVID ha hecho que la gente tenga más miedo a la hora de donar? ¿O la gente sigue siendo igual de solidaria? Pues, como te digo Nosotros no hemos tenido En ningún momento hemos tenido problemas Con los donantes O hemos tenido un problema de stock Fíjate Hemos tenido que O sea, se ha reducido Con el tema del COVID Es verdad que se han reducido las donaciones de sangre Pero se han reducido las donaciones de sangre Porque se han reducido las necesidades Los hospitales, sabes, que se han convertido en hospitales COVID Y incluso ha habido que disminuir mucha actividad quirúrgica Y mucha actividad hospitalaria Y eso ha hecho que se necesitará menos sangre Nosotros en el centro de transfusión Siempre, siempre nos adaptamos a la demanda No podemos sacar más sangre de la que se necesita Ni menos Siempre buscamos un equilibrio Y realmente mantenerse equilibrio Efectivamente es difícil Pero tenemos que estar ahí Porque no podemos sacar más Y que caduque O menos y que se necesite Durante todo este confinamiento Hemos reducido el número de colectas Porque además hemos adoptado Una serie de medidas especiales Para garantizar distancias Entre las donaciones, entre las familias Hemos gestionado las colas Para evitar que se acercaran El uso de mascarillas Utilizamos sábanas desechables Que entre donante y donante se retiran Cada donante se lleva su boli Para no compartir El gel hidroalcohólico está presente En todo momento Y hemos Durante todo este periodo No hemos podido ir A extracción de sangre A centros de salud O hospitales Porque no hemos querido Mezclar a los donantes Con posibles pacientes Por dos razones Una porque los hospitales Ya estaban bastante saturados Y los centros de salud Igualmente con pacientes Y por otro lado Por garantizar la seguridad De los donantes Y disminuir el riesgo de contagios Entonces por eso Durante Desde que empezó En marzo Toda esta pandemia Pues en alcohol Por ejemplo Estamos yendo Al complejo deportivo Pero durante todo este tiempo Ya digo Que hemos reducido Los locales de donación Y hemos reducido Las donaciones Pero hemos tenido La sangre que hemos necesitado Porque ahí han estado Siempre los donantes Cuando les hemos llamado Por eso también Este fin de semana El sábado día 3 Vamos a hacer un llamamiento Para que la gente de Alcoy De la comarca Pueda asistir Al complejo deportivo Eduardo La Torre Para dar sangre ¿Qué horarios En qué horarios vais a estar? ¿Cómo va a ser? Cuéntanos un poco ¿Cómo va a ser este maratón De sangre del sábado? Bueno El día 1 Hay una rueda de prensa En la que se comunicará Todo esto Y bueno Pues estaremos Por la mañana Y por la tarde En horario de 9 y media A 1 y media Y de 4 y media A 8 y media Y bueno Esperamos contar Como siempre Con los donantes Y esperamos Que Que no solo vengan Los que ya conocemos Sino que vengan Donantes nuevos Necesitamos que vengan Muchos jóvenes Hay que hacer Un llamamiento especial A los jóvenes A los que no han donado nunca Para ellos Los jóvenes Cuando cumplen Los 18 años Pues tienen muchas ganas De ayudar a los demás De alguna manera Y están en condiciones De hacerlo Son los mejores donantes Los más sanos Y bueno Pues hay que contar Con ellos Y tienen que saber Que tienen que entrar En este magnífico club De la donación De sangre Porque Tiene que ser El futuro De la donación Y el repuesto De las personas Que poco a poco Se van quedando Por el camino Bien por edad O bien por determinadas Enfermedades Y bueno Y también muy importante Que cuando vayan a donar No vayan solos Que vayan con un amigo Con un familiar Donar es muy gratificante Y si lo haces en compañía Es todavía muchísimo mejor Efectivamente Donar es gratificante Pero ya no solo gratificante Sino pensar Que gracias a tu sangre Has podido salvar La vida De al menos Tres personas Mabel Muchas gracias Por hablar con nosotros Seguimos hablando Y bueno Hemos conocido Hoy un poco más Pues este sistema Esta forma De Bueno Hemos conocido Dónde llega la sangre En que se convierte Cómo se conserva Y la cantidad Que hace falta Un placer hablar contigo Muchísimas gracias Nos vemos pronto Muchísimas gracias Un placer Bueno pues Vostres que están en casa Ya lo saben Si volen donar sangre Poden hacerlo En cualquier momento Pero este dissabte Tenen una oportunidad Así en el coi Pues como os ha dit Mabel Donar a una persona Pots salvar la vida De tres No se en vagen Que continuen Miren nuestro programa M 올라vas ¡Gracias! M gef alternative Más